Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde estamos en una partida de duelo por equipos en el mapa de Rags Inestimal, una partida empezada, pues aquí con la AN-94 matamos a uno y nos vamos, la idea de este juego es matar e irse, matar e irse y nos vamos por el otro costado, que según el radar están aquí, nos salvamos de una, vamos perfecto perfecto y le pegamos un tiraco aquí, este no nos vio, que buenas, nos ponemos por aquí, vámonos por aquí rápidamente, nos vamos a ir por el otro costado, perdón que estoy súper súper mega y entonces súper rápido, vamos a silenciar este micrófono y seguimos con lo que vendría siendo la partida, entonces, no entiendo por aquí se está vuelta, pero pensaba que este era un enemigo, acá hay uno, lo vamos a matar por acá, la torreta apareció y nos están matando a todos los que queríamos matar, excepto a este, que era un sniper, bueno casi casi que lo matamos, casi lo matamos, como estamos en una partida empezada, lo que pasa es que vamos como de últimas, pero eso la verdad no importa, nos vamos a venir por aquí y matamos estos dos, ¿qué tal compañeros? ¿cómo les va bien? a mí también, a mí también, creo que acá hay uno, ok casi, aquí hay uno, perfecto, ¿dónde están? están todos en la caseta de allá, entonces vamos a pegarles, aquí siempre hay alguien escondiéndose, UAV, sacamos el súper mega UAV, que me confundo, aquí hay uno, aquí hay uno, y creo que la torreta ya está dañada, así que, básicamente, no entiendo dónde está, creo que ya lo mató, y no entiendo por qué el radar había puesto que ya estaba ahí todavía, entonces, venimos por aquí, yo supongo que en esta caseta siempre están, entonces, sí, generalmente siempre están aquí, pero ya llegaron los de nuestro equipo, así que están por aquí, jaja, este pensó que se iba a ocultar y no, vamos, sanguinario, una nuclear, no vendría mal, pensé que eran del otro equipo, ¿dónde están? en el radar, vamos a ver el radar, creo que están por la posición donde yo estoy, y quedamos victoria.